Varios inspectores del Poder Judicial se reunieron este martes con la jueza Katherine Arletti Rubio Matos de la Oficina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, cuestionada por otorgarles permisos a más de 50 internos. Claudia Rodríguez conversó con la magistrada, quien aseguró que no violó la ley y que actuó apegada a las normativas y que todos esos permisos quedaron registrados. Hace pocos días el nombre de Katherine Rubio Matos era desconocido, aunque sustituyó en el puesto al juez Willy de Jesús Núñez, investigado por el caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito. Pero Rubio Matos hoy está en el ojo del huracán, luego de que otorgara permisos a 55 internos que cumplen diferentes penas como homicidio, violación sexual, narcotráfico y otros hechos. Realmente no tengo nada que decir por el momento, simplemente decir que en este tribunal se ha actuado apegado a las normas que nos rigen. La ley y la constitución es que nos envían a nosotros los jueces a actuar apegado a ellas. Recuerden también que tenemos un tema de independencia judicial, de que sinceramente entiendo de que actúe simplemente apegada a lo que dice la norma. El Poder Judicial ya emitirá un comunicado, se están haciendo los reportes del lugar. Los permisos otorgados fueron 8 a mujeres de Najayo Mujeres, 14 de Sabana Toro donde hay medio libre, 21 de Najayo Hombres perteneciente a la sesión 17, y otros 12 internos bajo los mismos reglamentos también de Najayo Hombre pero del área 20. La magistrada, quien tiene pocos meses como jueza interina en la ejecución de la pena de San Cristóbal, dijo que al emitir la resolución con los permisos, se apegó a lo que establece las leyes 224 del régimen penitenciario y la 164 de libertad condicional. José Tamárez, quien representa a Horizon Alexander Batista, condenado por homicidio, uno de los favorecidos, dijo que no es la primera vez que a su cliente le otorgan un permiso, y que lo que ha llamado la atención es que se hizo de manera colectiva. Sé que la gran mayoría de esos internos que están ahí no es la primera vez que se le otorga un permiso de visita, todos esos internos que aparecen ahí forman parte de ese programa que se le daba indistintamente un fin de semana a uno, otro a otro, pero aprovechando esta fecha, esta festividad, parece que se le dio de manera colectiva. Otros abogados entienden que debido a que la jurisdicción de San Cristóbal ha sido cuestionada, los jueces deben manejarse con más cautela. En virtud de que tenía que tener en consideración cuáles casos se le podía otorgar el permiso, ya que para la fecha de diciembre se le otorgan permiso a ciertos reclusos. Los jueces deben cuidarse un poco, independientemente de que se sientan libres, que se sientan garantistas, hay que cuidar las decisiones para que luego no sean objeto de una crítica tan fuerte. Solo un día después de la decisión de Rubio Matos, la procuradora de la Corte de San Cristóbal, Celeste Reyes, solicitó al juez de atención permanente revocar dicha resolución, tras señalar que los beneficiados fueron condenados por los casos de Paya, José David Figueroa Agosto y Florian Félix. Este martes, varios inspectores del Poder Judicial se reunieron con la procuradora de la Corte y la fiscal titular de San Cristóbal, y luego con la jueza Katherine Rubio Matos. Pero a los encuentros no se permitió el acceso a los medios de comunicación. Claudia Rodríguez, CDN.